Acabándose la barra también, Freddy ¡Vámonos señores, hoy! De las chuletas de Shaggy para ustedes esta noche les vamos a poner algo del Ecuador ¡Vámonos hoy! ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Vania, vania, vania, vania! ¡Vania, vania, vania, vania! ¡Y que venga! ¡Que venga, Shaggy! ¡Aquí a noventa y siete! Y salvemos en las chuletas de Shaggy para ustedes esta noche les vamos a poner algo del Ecuador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!